Hola niños, bienvenidos a su clase de formación cívica y ética. El día de hoy niños les recuerdo que deben de tener disponible su cuaderno de apuntes y su lapicera. Este día estudiaremos a partir de la página número 26 de nuestro libro en la sesión 2 que se titula ejerzo mis derechos para proteger mi dignidad. Recuerden niños que todos todos tenemos dignidad y por lo tanto no debemos de dejar que nadie nos agreda ni verbal ni físicamente. Recuerden niños que la protección es uno de los derechos de la infancia y este está basado en el cuidado que todos los niños y las niñas así como también los diferentes adolescentes necesitan para desarrollarse y sobre todo ser felices. Si todos conocemos nuestros derechos podríamos hacer que todos los respeten pero si no lo conocemos entonces no lo podríamos llevar a cabo. Tengan en cuenta niños que todos los derechos humanos se aplican a todas las personas. Así es sin importar su nacionalidad, el sexo, el lugar de nacimiento, así como también niños sin importar el grupo étnico, el color de piel, la religión, la lengua que hablan o cualquier otra condición niños. Ahora bien niños en esta imagen nosotros vemos la silueta de una persona, ¿verdad? Y la pregunta nos dice ¿quién participa para defender tu derecho a ser protegido? Pues bien niños, las niñas y los niños deben primeramente reconocer la situación que los hace sentir mal o que daña su dignidad. Recuerden niños que ustedes no deben de permitir que alguien los maltrate. Manifestar lo que está pasando. Recuerden niños que el derecho a la libertad de expresión nos da esta pauta a dialogar y a decir cómo nos sentimos, qué es lo que pensamos y también tenemos pedir ayuda para frenar la situación. Recuerden niños que esto también se puede realizar ya que en una sociedad en la que nosotros nos encontramos niños debemos de vivir en armonía y en paz. Continúan los niños y nos indica la familia deben y así que deben de fortalecer los valores de las niñas y los niños. Recuerden niños que esto es muy importante los valores hoy en día ya no se toman tanto en cuenta debido a muchos factores. Continuamos a observar los cambios de conducta en niñas y niños. Así es niños, esto es muy importante monitorear con los adolescentes y los niños para saber qué es lo que realizan. Siguiente, hablar con las hijas e hijos sobre las vivencias diarias. Esto es un indicador niños para que los padres estén más cerca de sus hijos y así sepan a qué se dedican cuando ellos no están en casa por cuestiones de trabajo. Continuamos a acudir a escuelas u otros espacios para cuidar que todo esté en orden. Definitivamente niños ahora no podemos asistir nosotros a las escuelas, mucho menos a los centros de esparcimiento con un grupo numeroso. Recuerden que todo lo que se realiza ahora es de manera individual. Por último niños, es muy importante conocer a qué autoridades uno debe de dirigirse para resolver el problema. Recuerden que hay varias instituciones, entre ellas está el DIF, también está la CNDH y otros. Continuamos niños y vamos a realizar la actividad número 1 de la página 27. Inciso A, a Sofía su mamá le pide limpiar la casa y lavar la ropa de sus hermanos, por eso no tiene tiempo para hacer la tarea. Niños, aquí cuál es el derecho que no se le está permitiendo a Sofía? Muy bien, es el derecho a la educación, ¿verdad? Debido a que la ponen a hacer otras cosas y ella no puede concluir con su tarea. Siguiente, a Luis le pegan cada vez que hace algo con lo que su papá no está de acuerdo. Recuerden niños que aquí prácticamente están llevando a este niño al maltrato y recuerden que no está permitido, entonces también están violando otro derecho. Continuamos niños y ahora el inciso C nos dice a Juan y a su hermana los mandan en las tardes a pedir dinero a la calle para comprar comida para la familia. En este caso niños también su derecho también no está siendo respetado debido a que los mandan a pedir dinero para que ellos puedan comprar comida. Pero recuerden niños que es obligación de nuestros padres brindarnos la alimentación sana, ¿verdad? Y también niños recuerden que esto está regulado y está regido por la ley, así que es un derecho al cual todos debemos de ejercer. Inciso D, a Manuel su tía le pidió que la dejara tomarle fotos para venderlas. Le dice que es muy guapo y que le dará dinero a cambio. Recuerden niños que también esto no está permitido por la ley. Muy bien niños, recuerden que pueden pausar el video mientras realizan las actividades. También ustedes deben de saber, como nos muestra aquí el apartado azul niños, informar a las niñas y niños para prevenir o frenar situaciones de maltrato, acoso, abuso o explotación. Recuerden también niños que es muy importante fomentar los valores en los alumnos. Muy bien niños, recuerden que los valores son los principios por los que se rige una persona y entre los valores nosotros podemos encontrar al valor del respeto, ¿verdad? También al valor de la igualdad, de la tolerancia. Recuerden niños que debemos de ser tolerantes en todo momento con el valor del pacifismo. Esto quiere decir que nosotros no debemos de agredir a las demás personas. Continuamos niños y la próxima sería orientar a los maestros para saber cómo prevenir o frenar la violencia generada dentro de la escuela. Y esto niños es muy importante. Recuerden que a veces dentro de las escuelas se da el efecto del bullying, ¿verdad? Entonces niños es muy probable de que estos niños que sufren esto se vean dañados en sus valores, se vean dañados en sus reacciones, pero sobre todo niños con ellos se les está violando su derecho también. Y esto es algo muy importante, niños. Y también niños, otro punto nos dice que hay que informar a las autoridades sobre las situaciones de maltrato. También niños, el gobierno debe de asegurar que las personas ejerzan sus derechos con leyes e instituciones. Recuerden niños que la autoridad municipal, estatal y federal regulan las leyes y las hacen cumplir, así como también impulsan los valores. Recuerden niños que sí se pueden evitar los actos de maltrato siempre y cuando nosotros hablemos o dialoguemos cuando esto inicia. Debido niños a que esto con el tiempo también genera miedo y también hace que la persona se sienta frustrada. Debido niños consiste en que ustedes van a realizar un árbol con los valores que practicas. Así es, con los que valores que ustedes practican niños. Por ejemplo, tenemos aquí en pantalla un árbol y adentro yo le puse cinco valores. Responsabilidad, solidaridad, tolerancia, respeto y honestidad. Pero este niño puede tener más de cinco ejemplos. Así es, recuerden que hay muchísimos valores niños y esos son muy importantes. Entonces, todo con lo que ustedes consideren que están llevando a cabo niños, ustedes lo pueden plasmar dentro de su árbol. Niños, pongan mucha atención con este diagrama. Ya que debido a este ejemplo, niños, ustedes realizarán uno con acciones que puedan ustedes proponer o implementar para defender sus derechos. Como ustedes pueden observar niños, le van a poner el título que dice acciones para ejercer el derecho de las niñas y los niños a ser protegidos. Posteriormente, el número uno es identificar si una situación afecta tu dignidad. Número dos, no sientas vergüenza ni pienses que esta situación ocurre por tu culpa o que es un castigo que mereces. Así es niños, recuerden que a veces suceden cosas en las cuales nada tienen ustedes que ver, pero más sin embargo, sus papás o algún familiar los sanciona por cosas que ustedes no realizaron. Como por ejemplo, si ustedes están en el lugar, pero ustedes no tuvieron nada que ver si se rompió un vaso o si se ponchó una pelota. Número tres, conoce tus derechos para ser protegido contra cualquier forma de maltrato, acoso, abuso o explotación. Tienen que tener el valor niños para decirles a las personas e incluso a las autoridades si ustedes están siendo sancionados niños o si ustedes son agredidos por otras personas. El punto número cuatro, niños, nos dice lo siguiente. Comenta la situación con alguien de confianza. Recuerden niños que es muy importante estar informado y también pedir ayuda. Punto número cinco, solicita apoyo a un adulto o una institución para denunciar a las personas que te causan daño. Recuerden niños que es muy importante que ustedes, si sufren el maltrato niños, ustedes pueden acudir al DIF municipal de su localidad más cercana o de su localidad en la cual ustedes se encuentran. Niños, ustedes van a elaborar un diagrama como el que se muestra en la pantalla, pero con acciones que ustedes propongan y que deban de poner en algún momento en práctica para defenderse de los diversos maltratos. Muy bien, niños, con esto damos por terminada la clase del día de hoy. Espero que realicen sus actividades. Recuerden que pueden volver a ver el video y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!